Hablamos del proceso legislativo que vamos a tener en el Congreso, no hablamos de presupuesto, y sí todas las normas que van a venir, que vamos a trabajar para que puedan ver la luz, normas que está enviando el Ejecutivo, y que hemos hecho esta mesa legislativa a los fines de que todos podamos colaborar. Nosotros tenemos que darle a los ciudadanos lo que han votado. Cuando votaron un equilibrio fiscal, nosotros vamos a trabajar por el equilibrio fiscal y por las leyes que necesitan los ciudadanos. Si hay leyes que están sacando o derribando el equilibrio fiscal, que es mucho trabajo para el Ejecutivo, nosotros lo vamos a proteger por parte de él. Por lo menos la libertad avanza está de acuerdo. Creemos que en el marco del presupuesto, y cuando analicemos el presupuesto nacional, van a salir todos estos temas nuevamente. Así que nos parece que es una buena oportunidad. De alguna manera, como dijo ayer el presidente, el Congreso tiene que fijar las prioridades, así le corresponde, es su facultad constitucional, pero tiene que decir de dónde salen los fondos. Así que esta discusión del presupuesto va a ser muy especial. Creo que si la tomamos con seriedad, puede ser un presupuesto que produzca un quiebre realmente en la historia económica argentina. Sí, nos ponemos de acuerdo en las prioridades y además en cómo se financian esas prioridades. Estamos acostumbrados a presupuestos que no se cumplan y el cambio en esta forma de metodología es que es un se cumple o se cumple.